Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo pelar granos de ajo fácilmente. Solamente tienes que ponerlo en el microondas por un minuto y luego es muy fácil pelar los ajos. Aquí tenemos el ajo, queremos pelarlo fácilmente, o sea que a veces es muy difícil pelarlo. Solo tenemos que ponerlo un minuto en el microondas y ya verán. Ya sacado del microondas, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, lo desbaratamos así y solo hacemos movimientos, miren esto. No tenemos que utilizar cuchilla ni nada, lo fácil que se pela el ajo, como es que lo metes al microondas. Y no se maltrata ni nada. A ver este. Miren esto. ¡Guau! ¡Qué fácil! Miren. Solo lo hacemos así. Y en una ola peladita. Se le ablanda la cáscara. Como tengo una sola mano ahora, porque estoy agarrando el celular, no puedo. Pero con las dos manos es más fácil. Pero mira, como yo lo hago así, se pela. Fácilmente. ¿Ven? Listo. Una forma fácil de pelar ajo. Miren esto. ¡Guau! Qué bien. A veces yo duraba tiempo pelando una cabeza de ajo. Y no te deja esa humedad tampoco en las manos, están secos. Perfecto, buena técnica. Los dejo con esta y otro día les mostraré cómo hacer el pico de gallo. ¡Chau! ¡Gracias!